Hola a todos chicos, seguimos en 7 ortos para morir y eso que habéis escuchado es una avioneta que la vamos a... ¿La ves? Si, si Ah que bien, ahora como tienes eso Bueno chicos, seguimos en 7 ortos, vale, porque muchos nos estabais diciendo que no, que no es que está bugueado el juego, que es que se le spawneó a Alexa la horda mientras estaba de camino Tengo mis dudas, ¿de acuerdo? Tengo mis dudas, no se hasta que punto eso puede ser y puede que no De todas maneras me he descargado un archivo xml que se supone que actualiza el tema de los spawns y varias recetas del juego, varias cositas que están un poquito bugue, ¿de acuerdo? Vamos a darle una segunda oportunidad porque yo estaba a puntico de darle finiquito al juego De darle finiquito, ¿vale? Porque estaba muy enfadado, porque joder, lo que quiero es que todo funcione y todo vaya bien Y nos divirtamos jugándolo, no estar aquí diciéndolo, ¿funcionará o no funcionará? ¿Me entendéis? ¿Qué es eso? Que ahora tampoco sabemos si va a funcionar la próxima horda o qué En teoría debería de funcionar, ¿vale? O sea que vamos a, vamos a... Confiar Hija mía, para Vamos a confiar y... Espera Y vamos a pensar que... Pues va a ir todo bien, vamos a ver qué hay Y hay el AK-47, el barril de la SMG Uno, cosa para lanzar cohetes y medicinas que las llevo todas Ya, bueno Pues nada, un... Un airdrop que no se nos escapa Así que chicos, vamos a avanzar en la serie, ¿de acuerdo? Vamos a seguir trabajando como si no hubiese pasado nada Vamos a seguir con las defensas de la base Vamos a seguir explorando y... Y buscando las cositas que en un principio queremos tener Como son el AK-47, el lanzacohetes, cosas así nuevas Para verlas también como funcionan Y... Sobre todo... Uy, esto hay que echar la gasolina Cacho, ¿tú tienes tu hacha y tus cosas? Sí Es que no sé por qué tengo dos llaves y dos hachas Y dos picos No sé Vale Así que nada chicos, vamos a seguir jugando Vamos a ver qué nos depara la serie Hasta dónde somos capaces de llegar Y... Con los dedos cruzados para que todo funcione bien, ¿sabéis o qué? Porque yo ya... Es que dudo de todo Dudo de todo Pero bueno, como muchos incluso lo sabéis Creo que puedo hacer la SMG Vamos a intentar montarla Así ya la tenemos ¿Qué es? ¿Una escopeta? No, el rifle ese de asalto Esto Mira, ya tenemos uno de estos Pero bueno, tenemos así uno de 600 Tenemos esto Yo tengo la mierder esa ¿Qué mierder, hija? La Sawed of Swordgun La Swordgun Ah, ¿qué me estás pidiendo? ¿La SMG? No sé Que me hagas una mejor Podemos hacer la escopeta Creo que normal Pero la escopeta tarda mucho, ¿no? En cargarse Yo quiero algo que no tarde mucho Sí, puedo hacer la SMG ¿Qué? Que sí que puedo hacer la SMG ¿Y la SMG carga rápido? ¿Carga rápido? Claro Es que la escopeta, por ejemplo, tarda mucho Lo único es que no tiene Pues sí ¿Quieres la SMG, Gordon? A ver Es esto ¿Tú qué tienes? Yo tengo la Magnum ¿Y te mola más? Eh, sí Tengo la Magnum Y la escopeta recortada O sea ¿Esa es la misma que la mía? Sí Pero claro No sé si tenemos mucha munición Toma, tal vez aquí la miras Esto creo que utiliza de 10 Milímetros Creo Y de 10 milímetros Hay 131 balas Así que hay Y todas estas balas las hemos cogido Y además puedo hacer más Lo único que nos falta Es el nitrato potásico ese del carajo ¿Sabéis o qué? O sea que podemos 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 ir a por cositas La verdad Voy a empezar a dejar aquí Las movidas estas Que ahora mismo no necesitamos Píllate las balas ahora Cuando yo me quite de aquí, ¿vale? Vale Mira, aquí hay más palitas Llévate la escopeta de todas maneras Por si acaso, ¿eh? ¿Gordi? Sí, yo me llevo la escopeta Y esta, ¿no? Y la pistola la dejo ¿La pistola? ¿La pistola normal? Sí O me la cojo Lo que tú quieras, mi vida Yo llevo el machete La ballesta Para no hacer ruido La magnum Y la escopeta Y con eso ya voy feliz Y es más Estoy por dejar la ballesta ¿Sabes? Voy a dejar la ballesta Paso a llevar ballesta Me aburre Es que así no gastas munición Ni hijo Pero yo voy a machetazo Ah, bueno ¡Claro! Y así ya voy con mis herramientas Lo único que me falta Lo único que nos falta Es el taladro Con el taladro Buah Seríamos súper felices Es que es lo que pasa Que si llevo tantas armas Para poner la munición De cada arma Ya me ocupo Tres sitios en el inventario Ya, eso es cierto Eso es cierto Entonces no sé Hasta qué punto Tener que coger las tres armas Aquí se está haciendo iron Porque aquí vamos a fabricar steel Por favor, juego Forged steel ¿Cuántas puedo hacer? 31, pues Sería fatal Hazlo Vale De lujo Mira, me queda un poquito De polvo por aquí Vamos a guardarla Por lo que pueda pasar Niña Yo sé qué hago, niñez Es que no sé Deja algo No hace falta tanto, eh Gordi Te lo digo en serio No hace falta No hace falta tanta movida ¿Y qué dejo? La pistola La pistola Deja la pistola Mi vida Ya está Y la... Vale, pues dejo aquí también Dejamos los pink Dejamos los antibióticos Y nos llevamos Una de miel Y cinco de estos Y cuatro de estas Con eso ya estamos Vale, vamos a salir, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? Seguimos Seguimos explorando Yo voy a hacer cortes Bastante Interesantes Para que no Haya movidas Y nos podríamos ir Lo que me gustaría Seguir explorando El norte La verdad es que No nos ha dado Muy buenos resultados Este pueblo No lo tenemos visto Hicimos todo este Este recorrido Con las motos Hasta que llegamos A esta carretera ¿Os acordáis? Que aquí no había Ahí no había salida Era normal Niña, quítate Pues yo iría hacia el sur Fíjate tú Con lo gordo Cállate Quita a Lola O esta O hacia el este Porque esta carretera La voy a marcar ¿Qué? ¿No puede salir? No Porque tienes el culo Tan gordo ¿Qué te piensas? Que yo no tengo machete Hombre Y... Ay, me gustaría Me gustaría quitar esto Para poner la puerta Eres tú en la sierra mecánica ¿Eh? No, la he dejado Que te he dicho yo Antes que te la había dejado En el cofre ¿En cuál? En el normal ¿Cómo en el normal? En el... De toda la vida, hijo El cofre normal Vale ¿No está ahí? Sí ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a poner una puerta guachi? Claro Como se está aquí haciendo esto Me he necesitado... Justo Creo que ya tengo lo necesario Y necesito un muelle ¿Dónde están los muelles? Que vamos a hacer una... Un muelle Que se llama Bault Sí, 24 Dos minutos Cacho Para hacer esta mierda acá Pero es que mola mucho Sí Y... Vale, espera Voy Ah, ya la has quitado Sí Te callas Te callas Ay, que viene aquí de pro El niño este con su sierra Pues yo con mi achita Le he quitado perfectamente Hostia, cacho Mientras yo hago esto No queda agua, eh Ya Tenemos un... Ese... Tenemos un problema O rellenamos Y habría que hacer café, tío Café hay un montón, ¿no? En la nevera, ¿no? ¿Cuánto hay? Nada ¿Nada? Yo tengo 12 Hija mía, pues comparte Toma, toma Te dejo aquí Vale, cacho ¿Qué hacemos? Nos vamos, ¿no? Claro Vale, pues venga Vámonos hacia este Pero no es muy tarde No, ¿verdad? Vamos en moto, ¿sabes? No, pero no Me da miedo Tú confía en las lolas Eh... No hemos vaciado las... Las motos Da igual ¿Me sigues? Espérate Voy a ponerle Mira que hay agua En este... En la moto El chasis Que es una mierda, tío ¿Ya te has ido? ¿Se puede cambiar? ¿Qué? Que si ya te has ido Estoy aquí al lado Tú y yo, va Cacho Parezco retarde Estoy corriendo Ya, a veces hace eso Son los Flintstones Son los Picapiedra Y eso, chavales Es que habíamos pensado también En... Cuando acabemos esta serie Comenzo Cacho, cuidado ¿Qué? No me sigas directamente ¿Qué? No me sigas directamente Ah Agujeros Escúchame, marcalos Que hay un montón De nitrato mierder Sideway point ¿Dónde está el dibujo De la mina? Esto Nitrato mierder Vale, guay Vale, vámonos Cuidado, eh Cuidado, eh Ah Cuidado agujero Joder Y ahí hay carbón Ahí detrás Vale, vale, vale Guay Venga, vamos Molaría también Investigar la nieve Con las motos Cacho Que no nos pueden pillar Ya Tenemos que llegar En algún momento A la carretera Vale, aquí Y ahora Seguir Mierda, para ti Vale, chicos Pues nada Ya sabéis No voy a No voy a hacer ¿Qué ha pasado? Se ha acabado ¿La carretera? Sí Espera Mira, vámonos a lo quemado Eh Flyers Que no te tengo trackeado Vámonos a lo quemado ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué haces? Dar una vueltecita ¿Por qué? Porque no sabía por dónde era Pues eso, chicos Que no voy a hacer perder el tiempo Con los viajes ¿De acuerdo? En cuanto encontremos algo interesante Os lo enseño Donde lo hemos encontrado Y Y seguimos Seguimos grabando Así que Ahora os vemos Sí, ten cuidado Se está quemando En la moto En la moto no A ver que sale humo Se está quemando la Lola Que no No se está quemando la Lola Es imposible que se queme la Lola Te digo yo Que se está quemando Que le está bajando la ¿Tu Lola se está matando? Sí Espera, por aquí tenemos que llegar Ya, carretera, carretera Vale, guachi Por aquí es donde iniciamos Donde spawneamos La primera vez que iniciamos el juego Vale, tenemos que ir hacia atrás Hacia donde estás tú Para seguir hacia el norte Tío, me he quemado ¿Sí o qué? Lola, Lola Vamos, niña A ver, pinciones Adiós Oye, no había azul La música como ¿Qué por culo da? Cacho, si me pisas ¿Me pisao? Sí Pues no estabas aquí En mi juego ¿No estabas? Uy, que no estaba Me ha pisado La pata Que no, cacho Te lo juro Me has pisado Toda la pata Te lo estoy diciendo Ya se van a empezar Sí, van a empezar a correr Pero vamos Vamos en moto Hay gasolina y de todo O sea que no hay peligro Vamos a ver ¿Qué nos depara Este camino? ¿Qué nos depara El destino? Van a empezar a correr Sí Entre cuatro Tres Dos Uno ¡Un perro! ¿Sí? Igual hay ciudades Cerca, ¿eh? ¿Este debió? ¿Este debió? ¿Este debió mal? Sí, sí, sí Tiene que haber ciudades Porque hay hasta vistas ¿Sí o qué? Sí Cacho, hay un mutante De estos ¿Qué? Que son difíciles de matar ¿Un feral? Sí ¿Dónde? Vamos, vamos a por él Detrás Detrás mía Seguro que era un feral Yo veo ahí un tío normal, ¿eh? Yo veo un pavo normal Era más para atrás Mucho más, joder ¿Sí? No, no lo sé No, mucho más, no El caso es que estaba corriendo para acá Dame agua No ¿Ha visto el perro? No ¿Ha matado un perro, hija? Sí Pues yo no lo he visto Este es el feral, cacho Este es el feral Sí, ¿eh? ¡Gol! Vale, vale Ya, ya Mira, curata de Magnum Cuidado Muy bien, muy bien Hostia, me mola que salgan ferales a saco, ¿eh? Hay chilladores Vale, ya, nada Esto no es problema ¡Ay, coño de la madre! Que está vivo Vale, vale ¡Poli! ¡Poli, poli, poli! ¡Cae, guarro! ¡Uy, cacho! Casi Bueno, una pistólica Me la llevo Nunca viene Nunca está mal Cacho, ¿buscamos la ciudad? Cacho, si tiene que estar aquí Tío, tiene que estar aquí Ya Si hay perros Hay de todo Tiene que estar súper escondida Pero claro A ver Que mire yo el mapica Igual Es que claro Está tan cerca esta ciudad Hostia, mi Lola tiene un 6% de sed Toma O sea, coge los de mi... Esa, ¿la has visto? Sí Ay, qué bien preparada Va para la vida moderna Cacho, tú no te separes de mí Que aquí me van a matar Cacho, esta escopida esta No hace casi ruido, ¿eh? Ya Mola un montón Vale, Cuchi Vamos a encontrar la ciudad perdida Esta Yo sigo tu culazo, ¿eh? No veo nada Yo tampoco Tú supones súper fatal Coño, me he quedado acá Y yo Cuidado, había un huevo de piedras, ¿eh? Supones súper fatal Cacho, ¿por dónde me llevas? Yo qué sé A ver si esto es una ciudad de rumba No, es que en este bioma hay de estas casas de rumbadas Madre mía No, hostia Que nos hemos chocado Y mi moto ha perdido 6% Yo tengo ya el 90% Yo el 90%, estaba en 96% Venga, otra vez Cacho, otra vez Otra vez, hija Y ahora está el 94% Cacho, me mató Coño, escupidor de ese Hay un poli Cacho, aquí hay mucho bicho, ¿eh? Yo lo sé ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que me he quedado atrapado, Cacho! No me fastidies Otro poli ¡Feral, tío! ¡Feral, qué! Un perro Cacho, no se me deja la moto ¿Qué has ido corriendo? ¡Claro! ¡Me he quedado atrapado! Aquí está, aquí está mi moto Pero a ver si la puedo coger ¿Cómo? ¡Dos ferales! Vale, vale La moto alumbra ¿Por qué mierda no tengo el, 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 el café? He cambiado de idioma A Cacho ¿Sí o qué? Sí A idioma verde Pues entonces no encontramos la ciudad Coño de la madre Me ca... ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde estás? Dios, que no veo nada No veo un orto ¡Que explotan! ¡Que explotan! ¡Que explotan, hijo puto! ¿Estás con los polis? Con los polis Con los gritadores Con todos Tenemos una fiestica ¡Vacメed66-3-3-5-7-3-3-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6 ¿Tú Fair look rate show business? ¿ top do que発? ¡Suscríbete al canal! 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 Y este hacia aquí Gatafag eres tú, tío, qué susto No, 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 corre, corre, corre No me asustas tanto Porque eran dos enfermeras, no soy yo Digo la que ha pasado por mi pantalla corriendo Y luego tengo... Mira, un poli aquí, cacho Mira, cacho, tío, va Lo sabía Pues la nuestra No lo sé No, es otra Corre, mi amor A marcar las tiendas Bien A ver si las veo La limpio por el exterior Y luego ya me meto por dentro A ver si encuentro... Mira, aquí ya empiezan Bora el noble que es la librería, ¿no? No sé Sí, pero aquí hay... Aquí... Estos son tiendas Porque mira Y esto tan grande, ¿qué mierda es? ¿Un cine? Puede ser ¿Qué mierda es esto? Puede ser, creo que es un cine, sí Es un cine, ¿no? Sí Sí, es un cine O sea que caca Vamos a buscar... Mira, allí hay... ¿Ves? Eso creo que es otra tienda Y allí hay otra tienda Esta es zona de tiendas, tío Voy a marcarlo Voy a poner... Vamos a poner aquí... Tiendesitas ¿Cuál es el icono? Este Tiendesitas No más ¿La he puesto? Sí, tiendesitas ¡Venga, Kuchi! Busca ferretería y armería ¿Qué mierda es eso? Eso es... Eso es... Bien, vale Acuérdate dónde están las motos, ¿eh? Ferreter... Pero me estás dejando para atrás Aquí, voy a marcarla con el... Ahí Vale, ferretería Y aquí conseguimos la... La cuchilla, ya verás No... Pero... No pasa nada Me va a salir la cuchilla Me va a salir miñato Y te espías las cervezas y eso, ¿eh? Sí Mira, Cacho, la pistola de Klaus Hola ¿Te acuerdas que se arreparaba con un golpe? Sí, se arreparaba genial Buah, de lujo, tío, pues... ¡De lujo! Pico de... 560, tengo 600, nada Mira, no sé... No sé por qué, pero... Vale, ahí va, que no llevo Vale, un poco cakis, pero bueno Oigo fombis Ya, ya... Ah, están ahí, fuera Es un poli, cacho Es que eso es muy raro ¡Que me quemo, tío! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Te cagas? Jo, me he quemado con un quemador Pues, escucha, me he quemado al poli, ¿eh? Pues, a ver que yo... Vale Hard metal 2, no pierdo Calipas ya lo necesitamos, ¿no? Bueno, a ver Tengo un 2 en casa Mira, a ver... A ver si saqué abierto A ver si te interesa algo ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿No nos ha salido en serio, tío? Un pico... Eh... No nos ha salido la... La cuchilla del taladro Impresionante, ¿eh? No puedo ni de creer Ya, ¿eh? Vale A ver si hay armería ¿Esta tienda? O sea, tienda no tiene pinta de ser una armería Ah, no, esto es la... Esto es la mirada del... La de antes ¿Nos falta alguna receta? Sí, ¿no? Supongo que sí que nos faltan alguna receta Lo de las pistolas, ¿no? Sí, la de las pistolas nos falta Pero bueno, que ahora justamente pistólicas Ahora que tenemos armas de gran calibre Eh... Tenemos en las de... La llave ¿Qué? ¿Cómo hacer la llave? ¿Qué llave? La llave normal De desmenuzar Claro Pues yo me la he leído La de la ballesta también la tenemos ¿Cómo hay tanto? Que para eso la podemos hacer Un poco caca de librería, ¿vale? Pistol Mira, justo, tío Ya tenemos la pistola, niña ¿Hay un rifle esquemático? Cuchi Aquí abajo Ahí Aquí, abajo Te lo aprendes Pues ya tenemos... Este te lo has aprendido Te lo dejo ahí abajo El hunting rifle, claro, Gordi ¿Y el otro? ¿El otro es la llave? No ¿Caca? Eh, no Esto es bueno Y más caca Oh, chicos Un poco mierda Mira, una pistola Pero es amable Ya sabemos repararlas Y desguazarlas, ¿eh? ¿Y entonces la cojo o no? No Porque tenemos mil Claro, por eso Yo lo que estoy cogiendo Es la munición La pistola, eso sí O la pistola Vale, pues Voy a ir Un momentico por fuera No vaya a ser que haya Una Almería Que no haya visto Y la quiero, ¿sabes? Quiero la Almería ¿La moto que tiene la luz Es tuya o mía? Creo que es la mía Vale A ver, tío Venga, va Una Almería, tío Uy, un perro detrás Mira, esto es un Restaurante Y ahí hay otra tienda Voy a mirarla Vale, vale Armería, Gordi ¿Dónde? Aquí detrás Venga, la looteamos Y acabamos el capítulo Bueno, esto está No, está bien Venga, Puchi Joder Pues no me he quedado Sin gasolina Cógete la moto Sí Acaso Venga, tío Bueno, mira Me la voy a prender Porque nos dijisteis Que subía las propiedades Sí Que lo decía Pensáis que todo Está bugged En este Hombre Vale, me vas a permitir Querido amigo La libertad De decir que el juego Está al buque Bastante Mierda, tío En las librerías Que es lo que más mola Es la que menos cajas Quiero Eh, la cinta de adelante Me la quedo Esto lo necesito Que son moradas ¿Qué? Son moradas Las de aquí Es que yo no sé Ahora, ahora Tú Ahora lo miro En serio, tío No Vaya mierda De librería, tío Digo Digo librería Armería En serio, güey Ni la ferretería Ni la armería Nos han dado Lo que estábamos buscando En serio Yo quiero un AK-47 Tanto cuesta, tío Y aquello que mierda es ¿Esa tienda qué es? No sé ¡Cállate! 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 ¿Es otra armería? ¿Es otra armería? ¿Luego, Olgardo? Pues corre Venga, va ¡Ataque! ¡Uh! Del lanzacohetes Me lo he quedado Me busca, niña ¡Uh! AK-47 Stock Sniper Ahora sí que están saliendo Bositas chulas, tío SMG Muy bien, muy bien ¿Están ¿Qué? Rompiendo Sí, sí Ahora sí que estamos pillando Bositas chulas Coño de la madre ¿Es un poli? No No sé Nos lo fundimos en cero coma Eh, es AK-47 ¡Uh! ¡Uh! Sniper 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 Joder Esto sí que es un lutazo, eh Esto sí que es un lutazo Pero guapo Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Son las 5 de la tarde del día 23 Hemos tenido buena suerte, la verdad Con el lut Pero también, claro Hemos investigado mucho Pero estoy muy contento Creo Me parece Me da Me da Que ya podemos hacer incluso el AK-47 Creo que tenemos lo suficiente Para hacer el AK-47 Y eso me mola muchísimo Bueno, mi amor Día, adiós Adiós Vale, chicos Nos vemos en el próximo Con el 20 de la De 7 de orto es para morir ¡Bitches! ¡Bitches! Adiós Adiós Adiós